dólares y los puestos en realidad no genera la cantidad de dinero. Por ejemplo, hablábamos del condado, de aquí del condado Deit, donde J.C. Bermúdez está para la comisión y el oponente lleva gastado a lo mejor 2 millones 300 mil, 2 millones 400 mil dólares en una campaña donde en realidad no sé si es que eso lo vale o qué es lo que pasa. Y por el otro lado, el señor Bermúdez se ha caracterizado en estas últimas etapas de la candidatura donde viene y lo endorzó el señor Esteban Bobo, lo endorzó el señor Martel, el señor Orlando de Suigure, una serie de cantidades, 34 ciudades del condado, los 34 alcaldes lo endorzaron y adicional, la señora Daniela Levin Cava, que como decía él, es demócrata, también lo endorzó. O sea, ¿qué beneficio, qué es lo que pesa más acá? Bueno, mira, las dos cosas tienen su peso, ¿no? Cada uno de esos alcaldes que apoyan a otro candidato tiene su propia maquinaria, su propio grupo de trabajo, personas que simpatizan con ellos y son votos importantes de toda esa maquinaria de personas. Pero el dinero es importante también, Giovanni, porque sí, los alcaldes puede ser que tengan 15, 20, 40 personas que van a votar ciegamente por lo que diga ese alcalde, pero hay miles que van a votar el día de las elecciones y tu mensaje tiene que llegar a esos electores. O sea, el dinero es importante y la propaganda es extraordinariamente cara. Los anuncios por televisión, la propaganda que te llega por correo, los anuncios del mayor, la radio, es extremadamente costosa. Entonces, para llegar a estos escaños que, como tú dices, no pagan nada, pero una cosa, francamente, no tiene nada que ver con la otra. No tiene nada que ver con la otra porque el político que aspira, que quiere servir, se tiene que gastar lo que sea necesario o lo que tengan para poder ganar. Si no, no pueden servir. Es una parte desafortunada, pero necesaria en la política. Hay que caminar, hay que tocar puertas. También lo hacen. Bueno, decía el alcalde Tomás Regalado que cuando él escucha que una persona, un candidato dice, toqué 3.500 puertas, 4.000 puertas.